un sorbito de café antes de comenzar people qué sabroso está este café raza ahí no más y está bien caliente y con este calor que está haciendo en california sofocante y asante sean todos bienvenidos people una vez más a este su canal de coleccionismo con su amigo el mapache el mapache te saluda desde la cueva sean todos bienvenidos people nos preparamos en estos instantes dónde estás aquí está bueno nos preparamos en estos instantes mis queridos amigos para hacer el recuento de los videitos que ustedes han visto y no se pierdan este recuento porque aquí van a ver piececitas que ustedes no alcanzaron a ver o que yo no alcancé a grabar raza ok y que no se pudieron ver en el vídeo o que aquí las vamos a ver en el recuento ok porque cazamos bastantes piecitas allá en arroyo seco y en güiri raza eso estuvo excelentísimo ese viaje muchísimas gracias al señor javier que nos invitó a dar esa vueltecita por allá aparte gente nos hizo un gran favor aquí increíble people excelentísimo muchas veces raza las cosas salen relámpago y tú tienes que decir que sí ni modo raza la historia fue así más o menos por ahí el señor javier me mandó unas fotos que ahí me dijo están estos por aquí si te interesan pues ya sabes miren si como que no le dije yo si si por así andado llorando todo este tiempo miren people ahí está muchas gracias al señor javier que nos hizo el favor de conseguirnos estos break datsun ok una chulada people también nos consiguió ok si le digo claro que si este agárrenme un par por ahí le digo ya que ya que están por ahí mal puestos también hizo una gran odisea él para poderlos comprar también ahí en la tienda en el walmart ok y pues están las camisetas también de legends tour nos hizo el favor de conseguirnos una ok está súper chulísima súper chingona raza las camisetas de legends tour ok ahí está como ven people y no bastando esto raza me dice si quieres venirlo a traer pues ven a traerlo pero también nos vamos directo de cacería y nos fuimos de cacería raza el fin de semana a arroyo seco al parque de pasadina el daycast de pasadina y de una vez pasamos a una tiendita que está por ahí que está excelentísima también que yo me quedo sin palabras raza ahí puedes pasar todo el día buscando tus joyitas ahí hay de todo hay que tener paciencia raza porque esta tienda está full todo se puede vender todo es negociable ok y pues ya vieron ustedes en los anteriores videitos como nos divertimos ahí muy 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 chido raza nos divertimos bastante pero no bastando eso raza pues como les dije pedimos un par de estos ok y gracias al señor Javier por habernos conseguido estas joyitas únicas ok vean nada más bien con tenis raza pero no bastando eso déjenme un segundo raza que todo está empacado le dije a mi amigo Carlos ¿qué conseguiste? casi nada si vos me dice pero conseguí este me dice miren por el que tanto he andado sufriendo raza y tú me dirás pero ¿y cuál es la onda mapache? miren a mí me gusta el máxima me gusta el máxima me gusta este el 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 Datsun ok el Custom 240 ok está súper chingón está súper chido ok este este es el que he ido tan lejos a buscarlo raza y no lo he podido encontrar me querían meter otro en el Walmart lo he comprado varias veces y siempre me lo cancelan así que mi amigo Carlos lo casó del pelo se lo trajo y pues yo se lo cambié por el break ok si es que yo quería tenerlo raza y ya tenemos los dos por aquí ok los dos dioramas ya no tengo que andar peleando con los del Walmart por esto raza si es que no 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 por fin se logró ahí está así los quería ver exactamente raza van a ir directamente al display para ponerlos en exhibición y todo de una vez es exactamente como yo los quería raza como ven mi amigo Carlos saludito brother gracias por haberme hecho el intercambio ya que el solo uno había encontrado de estos pues decidió si que me lo quería cambiar pues si muy bien gracias muy agradecido brother también mi brother se fue bien con tenis con su con su con su diorama Nissan si no Datsunbre ok está super chido raza muy bonito y es de esta manera raza que que nosotros pues vamos incrementando esto del coleccionismo raza vamos compartiendo con toda la raza con todos los que podemos con los más allegados ok y también pues eh avisarle no a los compas y todo eso a los amigos cuando hay algo chido por ahí eh consejo raza consejo sea siempre no miren la verdad es que no siempre no siempre tenemos la 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 liquidez o la accesibilidad a comprar mucho o a comprar varios y todo eso a veces andamos limitados se sobreentiende o a veces simple y sencillamente no se puede pero saben que se puede hacer déjenlos escondidos si ustedes lo encuentran raza por ahí y si ustedes no pueden comprarlo si tienen un amigo o tal vez no abarcan tanto agarren varios y déjenlos escondidos y díganle a alguien y sabes qué pasa por aquí si puedes dejé tanto escondido págalos y luego pues nos lo repartimos es así cuando tiene que hacer raza porque gente el Walmart no nos dejó nada no sacó los Bre ok hasta ahorita pues son muy pocos los que me han dicho que salieron los Maxima pero los Bre no han salido los Datsun Bre no han salido no salieron los Zamax ok y no salieron los Legend Tours ok el Legend Tours no salió por ningún lado no sé si tú lo encontraste déjame en la casilla de comentarios si tú lograste encontrar ok algunos pero en Display Raza no que te los hayas agarrado de la paleta porque ese fue uno de los problemas que la gente pues agarró unos dos tres y la paleta desapareció ok y muchos los han visto en la mañana pero bueno Raza es así como sucede y es así como tenemos que nosotros incrementar el compañerismo ok y comenzar de nuevo como era antes Raza dejemos el egoísmo a un lado dejemos el querer ganar un chingo de feria por una pieza ok y comencemos a intercambiar pues por lo menos entre nosotros los coleccionistas porque no podemos decir lo mismo de las personas que se lucran de esto ok pero por lo menos cuando nosotros tengamos la oportunidad pues démosle démosle y compartamos con los demás ok así como están viendo ustedes este video de cómo se transforma la red y de cómo varios vamos adquiriendo las piecitas que vamos queriendo o que necesitamos en nuestra colección es así como esto tendría que funcionar y ahí vamos adelante yo sé que la familia va a ir creciendo Raza agradecimientos especiales a don Javier gracias gracias don Javier increíble está súper chingón el viajecito que hicimos para allá muy agradecido con usted agradecido con mi amigo Carlos que sorpresivamente logró pescar ese ese dioramita también de de la Nissan Máxima saluditos saluditos señor Javier saluditos a Ángel también Ángelito que fue él el que vio la paleta y desapareció desapareció la paleta justamente enfrente de él saluditos saluditos a toda la Raza saluditos a Carlos continuamos aquí Raza vamos a hacer el recuento de todas las joyitas como les menciono Raza como les digo aquí vamos a ver algunas joyitas que no vieron ok que no se pudieron grabar en el instante pero aquí las vamos a ver vamos a ver vamos a a comenzar denme un segundo Raza tengo tan mala memoria Raza que yo no sé si les mencioné de estos donde los encontré los encontré con el señor que nos vende chacharitas en el Swami me lo encontré en el Goodwills él estaba parqueado por ahí en el Goodwills yo llegué por ahí me reconoció y me dice ahí tengo algunas algunas cositas bonitas para ti yo sé que tú las compras y así fue Raza conseguimos estos estas dos joyitas con él tiene mucho más el domingo o el sábado hemos quedado de de ir a ver qué otras joyitas tiene él ya que tiene muchísimo ahorita dice que agarró muchos carros este fin de semana que no fui yo al Swami de Cypress agarró muchos tonkas agarró muchas cosas vamos a ir a ver qué es lo que tiene como les digo no sé si ya se los presenté ha estado un poco accidentado el video porque no lo quiero editar se va a ir así como salga y pues yo no recuerdo si se los enseñé o no pero bueno miren va a ser segunda vez entonces o tercera no sé ese este es un tonka de Hasbro viene con cinco serían siete piezas viene con con cinco cinco camiones cinco tractores ok viene el cabezal este que sería el camión y viene con el flatbed ok es un paquete de cinco muy bonito y nos hizo el favor de vendernos este vean nada más este el esni matchbox vean ahí está no sé si se alcance a ver vamos a hacer un acercamiento por aquí ahí lo tengo al revés vean es genuino inglés de lesni matchbox ok las dientitas es fácil de conseguirlas yo creo que si las podemos conseguir vean es este racing racing transport ok muy chido viene para dos vehículos vean así está bastante chido esto es algo de lo primero que salió en ese entonces así es que ahí lo encontramos raza no sé si ya se los dije pero si ya se los dije pues sería la segunda vez pero bueno vamos ya a lo que a lo que vamos raza que sería el recuento sale para comenzar raza en arroyo seco pues hay una persona que está vendiendo vintage ya bastante vintage encontré varios varios bastante bastante bonitos ahí entre los cuales pues agarré varios ok agarré seis piezas solamente le voy a mostrar uno raza para mostrarles el modelito que está súper chulo raza vean que sería este ok que sería el súper tsunami le dicen ok está súper chingón aproveché de traerme varios porque tenía un montón a 50 centavos cada uno raza como los iba a dejar miren nada más que calidad de detalles este es el que han transformado por ahí en México en el supra naranja de brian ok está muy chulo este me gustó muchísimo raza está muy bonito para liberarlo hacerle un cambio de llantas porque vean nada más la calidad de tampografía que le pusieron vean las tampografías en en los cristales raza no sé si alcancen a ver el ligero problema que tiene este teléfono ok pero bueno bueno ustedes disculparán raza pero no lo quiero editar el vídeo ahí va así se va a ir vean nada más qué bonito está tampografía en los vidrios en los cristales si ustedes se habrán percatado raza muy pocos vienen con este tipo de tampografía en los vidrios en los cristales no ok muy muy chulo así que este fue el primer modelo que encontramos a 50 centavos people todas estas joyitas por 5 dólares este lamborghini first edition creo que es ok ahí lo ven si no este es el final room people no es first edition es final room vean es donde rompieron los moldes y no se vuelven a salir más estos lamborghini diablo al menos en este tipo de diseño con este molde ok de este final run 5 dolaritos 5 dolaritos no sé si estará bien o mal raza yo no los he checado la verdad si algo me gusta pues no no le pongo tanta atención a eso aunque si me fijo de que no estén tan elevados pero la verdad es que no está tan elevado conseguimos otro otro ferrari a 365 me gustan mucho porque están metálicos ok son metal metal raza y las llantitas pues se pueden conseguir también vamos a ver cuál tarjeta está mejor y la que esté y un poco mal le vamos a hacer lo vamos a destapar y le vamos a cambiar llantitas ok tenemos dos por ahí creo yo luego pues agarramos más ferraris aquí con este señor vean agarramos uno más de estos ok ferrari p4 aunque yo creo que no es el que el que tengo ok este es otro este es otro otro ferrari este es otro ferrari este no es el que tengo yo creo que creo que es uno diferente así que bueno continuamos a raza lo encontramos ahí por cinco baros por cinco baros encontré este otro ferrari también ahí con el mismo señor que sería otro final run estos no hay más aunque le regresen la licencia a Mattel este ya no sale este ya se acabó el el molde destruyen los moldes y se acabó ok el 300 que vamos a ver si lo podemos checar bien 308 ferrari 308 raza miren que chulada también es metal metal super vintage gachones como ven como ven ahí vamos raza de los cuales agarramos dos ok este el otro y pues también pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de agarrar esta treasure hunt que ya la tenemos por ahí colgada en el display vean este h está super chingona la motito como saben ya estamos coleccionando estas motitos continuamos luego en un botadero por ahí encontramos estos vean nada más que chulada raza cinco baros esta la de happy new year le vamos a quitar bueno ahí está el precio miren cinco baritos nos la dejó en cinco baros el compa de un botadero que estaba ahí bastante bastante grande en arroyo seco raza todos estos son de el parque de pasadina ok esta dragbus no la tenía ya está en la colección estoy empezando a armar un display por ahí para ponerlo este creo que lo tengo pero no sé si tengo el rojo y este sería ya el color que color sería este raza es azul o morado como azul morado no sé pero es de lo clásico ok está super chingón este bochito convertible bien bonito ok y este first edition también este lo tenemos liberado por ahí que lo encontramos por ahí en el suami en el tianguis ahora lo tenemos en blister que les parece el mitsubishi eclipse vean nada más que chulada pipo la tarjeta y todo super chingón muy bonito todo esto salió de arroyo seco creo que así se llama no así se llama por ahí ras ok continuando vamos a arreglar un poco esto por aquí gente de manera que no se nos vaya a caer ustedes disculparán gente pero no queremos hacer edición del video con su permiso vamos a echar un sorbito más de café el videito está quedando fantástico muy bonito me gusta mucho este camión es de fricción corre solo al empujarlo y hace un sonido bien bonito bueno continuando people vamos vamos a ver si vamos a continuar con este que sería una colección completa que estaba vendiendo uno de los muchachos ahí que la verdad raza no la podía dejar pasar no la podía dejar pasar y por la neta y ustedes me van a dar la razón miren miren nada más que colección se nos vino miren nada más que colección se vino con chupapi el mapache excelentísimo raza vean nada más que chulada y el muchachón estaba vendiendo las puras colecciones lo siento dijo pero si te podría vender una pero yo estoy 100% seguro que te va a salir mejor llevarte toda la colección vamos con todo también el señor javier agarró su colección cita ahí de las que andaba buscando a un precio excelente people ahorita se lo voy a mencionar el 97 mercedes benz que que fue el que se estuvo quedando colgadito por ahí y la neta es que está excelente raza está muy bonito este la verdad que no lo había visto no le había puesto mucha atención creo que no lo tengo creo que no lo tengo pero está excelentísimo detallado miren muy bien detallado muy bonito se ve excelente yo pienso que afuera se va a ver mucho mucho más chingón quiero armarme una pequeña colección de estos ya que también ahí conseguimos este otro miren ok por ahí ya ustedes vieron el videito ok de donde encontramos esto ok tenemos el subaru ok 2016 wrx st1 o sti sti creo que es ahí está este si lo tengo estoy seguro que lo tengo por ahí a no ser que sea una variante que tengo por ahí también yo recuerdo que si lo tengo pero bueno se vino también con chupapi ahorita les digo el precio de toda esta colección yo sé que que también ustedes la van a probar miren bueno tenemos para continuar esta chulada que nos encontramos varios en el walmart que fue una de las últimas cacerías que hicimos en el walmart nos encontramos varios de estos por ahí que sería el civic type r que el 99 vean que también está excelentísimo muy bueno tenemos el nissan skyline r34 super siloet vean se recuerdan en cuanto estuvieron vendiendo este ras aún todavía creo que sigue bastante elevado su precio ya ustedes sabrán y me darán la razón miren que chulada people ahí está toda la colección vean nomás esta toyota for una 2018 que les parece venía toda en la colección estas no traen no traen al reverso cuáles son las que venían ok y nos dejamos caer con esta for un excelente miren nada más qué imponente qué bonita está una chulada people ok toda la coleccióncita raza 50 varos no dicen toda la colección 50 varos raza se recuerdan en cuanto estuvieron dando la la for runner y no es mucho a la diferencia people porque si tú la quieres sola el man te la va a vender sola sí pero a un precio bastante elevado bastante elevado la verdad es que no estoy seguro pero anda por los 30 varos anda por los 30 varos esta ya no quiso bajar más de ahí por ahí entonces juntos pues hacen ya una buena una buena compra la neta nos dieron precio los muchachos ahí excelentísimo porque también creo yo creería yo ok que bueno agarramos dos colecciones ahí junto con con el señor Javier ok y pues creo que el muchachón conoce a don Javier también gran ventaja people ok entonces luego después ya para finalizar yo creo que mucho de esto no lo alcanzaron no lo alcancé a grabar porque andaba muy bajo de batería ya y andaba muy bajo de memoria también pero ya al final raza encontramos estas tres joyitas muy buenas vean nomás la toyotita pick-up ok 87 ok la truck vean nada más que zulada people no 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 una belleza no recuerdo si fueron 6 dólares 6 varos si creo que si fue a 6 fue a 6 esta raza ok y estos dos a 5 cada uno vean nada más que chula hasta los ultra hot ok y está un poco dañada la la tarjeta pero no importa no sé se me hace que lo voy a liberar y le vamos a cambiar llantitas que sería el Datsun 510 ok el 71 Datsun 510 ahí está una super joyita y nos trajimos también el Nissan Skyline 2000 vean en colores ultra que les parece una chulada people ya estamos entrando a la recta final del recuento raza estoy seguro que no han visto mucho de esto creo que ahí estamos con estas joyitas muy muy bonitas miren que tercia más bonita con otro con otro vendedor por ahí pero muchacho un vendedor que estaba por ahí solo él tenía estos ultra hot de Javier se llevó el volkswagen zamach y yo me traje estos dos y él también se llevó uno de estos Datsun 510 vean nada más que chulada people muy bonitos me encantan los ultra hot raza están súper detallados solo el cambio de llantita si queda una súper joyita este no es metal metal este es plástico si ven pero este si es metal metal vean el Datsun 510 es metal ok muy muy chido raza ok este como les digo lo vamos a liberar y le vamos a cambiar llantitas y algún momento de esto vamos a conseguirlo sin dobleces o algo así que esté bien la tarjetita para conservarlo así nada más ya entrando a la recta final people todo lo que acaban de ver lo agarramos en arroyo seco pasadina en el parque ok en el parque daicast en donde la raza pues llega a hacer sus ventas ahí sorprendentemente me comentan muchas personas incluyendo a don javier que está creciendo está creciendo y han llegado muchas personas muchos a vender muy buenos precios y todo eso ahí puedes encontrar muy buenos precios hay diferentes vendedores ahí raza hay desde vintage hasta nuevos exclusivos rlc de todo raza m2 machines muscle machines de todo matchbox de todo lo que te puedes imaginar incluyendo piezas que son antiguas people que son bastante bastante viejas que no son tan fácil de encontrar algunas muy muy escasas ok vimos de todo ahí lastimosamente pues no se puede alcanzar a ver todo de una hay que ir varias veces para hacer un video en una en cada mesa porque en cada mesa hay algo diferente raza continuamos people ya saliendo de saliendo de del parque de diecast ok nos fuimos directamente a las tiendas y pasamos a una de las tiendas ahí en whittier ok que ya vieron su nombre y todo eso en el anterior video en los anteriores videos por ahí sale play days creo que se llama bueno miren no me quiero inventar nada así que ahí se los dejo en la casilla de comentarios y se los dejo también en la descripción ahí del video la dirección y todo raza ahí va a quedar para que ustedes puedan ir ahí todo eso entramos a la tiendita ustedes creo que ya vieron esos videitos raza este es el recuento ok y pues logramos agarrar una super joyita super chingona miren miren nada más ok agarramos la ducati con esta del 2014 con esta tarjeta del 2014 miren que bonita bien sencilla raza bien simple muy bonita la tarjeta 2014 ok nueva para 2014 podemos decir que es una first edition vi una first edition pero tenía unos colores excelentísimos ok creo que es la misma ducati no se raza la próxima vez que vaya la vamos a buscar porque si me gustó un chingo lo único que si la tenían un poquito elevada los muchachos pero fue excelentísimo allá en arroyo seco esto lo encontramos en la tienda ok en la tienda de wittier está súper chingona miren nada más la ducati y también encontramos esta troquita ok a muy muy buenos precios raza ahí puedes negociar ahí puedes hacer tu bonche y ahí pues te pueden dar tu descuentito ahí ok ok de acuerdo a lo que lleves no no podría decirte yo sabes que esta te la van a dar en tanto ahí no no podría decirte lo raza porque todo cambia como les digo todo cambia tal vez el modelo tal vez el año tal vez cualquier cosa puede puede cambiar y o tal vez la el estado en que esté no el blister y todo eso cualquier cosa puede cambiar así puede variar ok así es que no puedo darte precios ahí con respecto a la tienda con respecto a estas piezas así ok luego pues si ustedes se dieron cuenta en el videito recién estaban entrando las joyitas raza ya para finalizar el videito con broche de oro por fin encontramos las joyitas ahí sé que no las vamos a encontrar afuera así es que ya estaba decepcionado porque esperaba encontrar un mejor precio en el parque pero estaban de entre 45 a 50 dólares nadie les estaba bajando raza mínimo querían 45 dólares por estos sets y por el legends tour eso fue increíble ok pero recién estaban llegando a la tienda raza y pues no podía dejarlos porque nos dieron un buen precio raza nos dieron un buen precio miren el legends tour que sería este nissan laurel 2000 no lo podía dejar raza está súper bonito súper chingón increíble vean nada más la calidad de detalles de legends tour amarillo negro vean la calidad de detalles en en los faros de atrás lo siento mucho raza este se va a tener que ir así a la colección porque solamente uno pudimos conseguir vean nada más que chulada que chulada people ok que belleza people tú te preguntarás mapache cuánto distes mi modo raza ni modo raza no sé por ser primeros clientes tal vez no lo sé lo que sí le voy a decir raza es que se fueron de inmediato se fueron de inmediato ahí también nos dio buen precio el caballero ahí y la verdad que no recuerdo su nombre ahí se los dejo ahí también en la casilla de comentarios y en la y más bien dicho no me preparé pues o sea este es un video silvestre y salvaje ok pero el nombre del caballero pues se lo dejamos ahí del dueño de la de la de la de la tienda se los dejamos por ahí en la casilla de comentarios y en la descripción del video ok nos lo dejó en 30 30 varitos raza 30 varitos ok más bien dicho ok 25 25 25 este pink transport ok ahorita les digo porque salieron 30 pero bueno y logramos cazar el zamax set que les parece que les parece people lo logramos cazar ahí este si nos salió en 30 varos miren nada más que chulada vamos a hacer un acercamiento ahí ahí mero people vean nada más ahí está la zamax silverado la cadi la mini el mini morris creo que es vamos a ver dice ahí si el astin mini es ok 57 austin mini ok vamos a ver si lo podemos hacer así el austin mini la chevy lu la chevy silverado la datsun sony que es una de las de mis favoritas la datsun sony está muy bonita la cadi que es la volkswagen y la nissan hard body ok low rider ahí está vean nada más que chulada people así es la cosa como ven y así nomás quedó raza esta cacería fue increíble esto fue lo último que logramos ok la verdad es que no sé si lo vamos a poder encontrar tan fácil vean nada más que bonito se ve la neta raza no sé si lo vamos a poder encontrar en las tiendas no yo creo que no la verdad es que no creo que lo encontremos en las tiendas raza no creo que lo encontremos más barato en algún otro lugar raza esto es bastante escaso ok pero por lo menos creo que este logramos cazarlo está super chingón por fin se nos hizo todo esto raza se nos hizo el tener todas estas joyitas excelentes como les pareció raza toda esta gran aventura que tuvimos raza todo todo en un solo día excelentísimo hoy se me olvidaba casi se me olvidaba people dios no se nos puede olvidar esto ahí te pueden vender llantitas también miren ahí conseguimos estas llantotas bien chulas unas golden y unas con tampos vean con tampos conseguimos aquí varias ok conseguimos estas otras también están bastante chidas también hay unas para gaser aquí más o menos así creo que sería el rollo y hay unas por aquí también así super chidas conseguimos estas llantitas también ahí a muy buenos precios raza no me pregunten porque ya no me acuerdo cuánto pagué por ellas pero si hay buenos precios ahí tienen buenos precios los muchachos por las llantitas ok y nos fue excelentísimo people creo que mejor no nos podía ir ha llegado el momento raza porque yo creo que ya no hay más ha llegado el momento de despedir el videíto people no sin antes agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí conmigo con su amigo mapachón gracias a todos gracias a los nuevos suscriptores gracias por suscribirse gracias a todos los que dejan likes esos likes nos hacen sobrevivir en la plataforma de youtube raza les recuerdo que los likes no son dinero aquí no representa nada dinero raza los likes son para que youtube nos posicione mejor en la plataforma ok y gracias a todos people si les gustó el videíto pues suscríbanse si les gustó el contenido de mi canal suscríbanse si les gustó el videíto dejen su poderoso like déjenme su comentario que opinan con respecto a esta gran cacería que hicimos raza ya no voy a tener que andar buscando ese ni chillando por todos lados no sé raza tener que ir tan lejos para que me salieran con una payasada gente eso sí que me dio rabia y bueno ustedes ya vieron el videíto por ahí y la neta es que sí pero bueno ya quedó en el pasado y a lo pasado pasado no cállate nos vemos en la próxima raza se despide de ustedes su amigo el mapachón bien con tenis y aguantar hambre toda la semana ni modo people así es cuando sucede así es cuando así pasa cuando sucede raza nos vemos en la próxima people se despide de ustedes su amigo el mapachón déjenme su comentario ustedes qué opinan déjenme su comentario raza a ver si los encontraron ustedes por ahí ya que no pudimos yo creo que muy pocos los encontraron muy pocas tiendas fueron honestos y sacar por lo menos una cantidad a vender ok pero bueno ni modo raza ni modo así que vamos a tener que seguir aguantando a los del walmart pero bueno nos vemos en la próxima raza espero que se hayan divertido aquí conmigo se despide de ustedes su amigo el mapachón hasta la vista hunters wow no 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 que chula people que chula hasta la vista hunters wow bye people se cuidan miren nada más esa toyota está muy bonita y no se olviden que los quiero un chingo bye people bye bye